Con esa mirada tenue, a mi indiferencia, cuando me salía... ¡Vamos a bailarla! ¿Una romantizanza? ¡Ajá! La misma fantasía, la capacidad de aguantar el ritmo de este atajo ¡Uh, oh, oh! De mi mal humor, mi mal humor Oye, ¿cómo dice? Otra no puede haber Si no existe, me la inventaré ¡Escucha la letra! Parece claro que Aún estoy envenenado de ti ¡Ahora! La cosa más evidente Preocupante ¡Rico! Música para tus sentidos Parece claro que mi vuelvo envenenado Para Gus Luna El veneno de tu cuerpo llevo dentro de mi mente ¡Oh, oh, oh! Y ya están bailando ¡Oh, oh, oh, oh! Puede encontrar otra igual Para curar Noche de Halloween Que me ha dejado con ausencia ¡Parece claro que mi vuelvo envenenado! ¡Mil por cien! ¡Eso es tu sonrisa! Sonidera de corazón ¡Oh, oh, oh! ¡Esto lo dice! ¡Lunita! ¡De cualquier manera! ¡Gracias! ¡Verdad! Salsa Para la cámara rodante Sonido vampiro Vivo envenenado Vivo envenenado Vivo envenenado Vivo ilusionado Vivo envenenado ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Esta es la música Que le gusta A la banda de Dallas, Texas Hoy en Lancaster Seda Ranch ¡Ahí está Paraisela! ¡El veneno de tu cuerpo! De parte del Rey Roques Una romantizanza para ti ¿Con quién? ¡Lunita! Vivo envenenado Con tus besos Tu sonrisa Tus caricias ¡Oh, oh, oh! Sabor y sentimiento ¡Oh, oh, oh! Hecho salsa ¡Oh, oh, oh! Mi corazón dice que te quiera Que te ame de cualquier manera Esta soledad no espera Que bailen las luces Parece claro Vivo envenenado Vivo envenenado ¡Ahí está Parajos Luna! Que no escucha su saludo Evidentemente preocupante Vivo de ti enamorado A cada instante Noche de Rumba ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! ¡Rico, rico! Otra como tú Que me quiera Que me entienda Otra como tú Otra como tú Desgracia se ve Y ya se va Otra como tú Con las mismas emociones Otra como tú Otra como tú Gaviota Gaviota Hasta ahí Hasta ahí El tema que dijo 10 10 11 11 12 21 16 20